Seguridad Esteban en estábora del mundo que se veía en la industria de la Estufa de Hora En el orden del tal el mar de los 3 de la menos que se le contaba en el director de la Estufa Uy, el director de la Hora de los Santos de Hora en el director de la Estufa de Hora Yo lo que quiero decir me refiero por la Geschichte de la Secretaría y me refiero a los retos. Txikiuritikasio, da beiga, la norma osuera de sitopatio de du, enri onzitzio va aferrit, no es la esteretatik, da, ikusi eskeritez dago. Auluzpia, onzi ariña 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 ariña. Auluzpia, ariña 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 ariña. Txikiuritiko, da, zegoón de 15, isot. Apera, cartola de mi, narkiwiz, izisten eskoozte, papel cartole que viveu en iguena, eta me nagoen duen pontxai huetan. 2 kiló, eta, algoan zelutan kontenedoren urtinen. Aferaz, botaz konzuna hati izan bat, inaile ez izan ez duen mortoha, gaubado izbeidan entenek, lehen. Ia, biztura tindada, bat entera ocak panekanak barlena. Bueno, el señor que está en el barrio del marrio en el barrio, ya está en el barrio de martín del Memento y el Ciclato en Madrid. Aquí ya va, 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 va. Se, cajaca, marrón, y ya no es el barrio de los barrios. ¡Machariga, va! ¡Va! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.